¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy estoy súper contenta, os traigo otro vídeo del Bullet Journal y es que me lo he pasado súper bien preparando este mes, vamos a hablar del mes de mayo de 2020 y sí, como podéis ver, el tema va a ser Friends, porque estamos de cuarentena y mira, es una serie que he empezado ahora y me tiene loca, me está gustando muchísimo, me hace reír, me ayuda a pasar el rato, me pone de buen humor y tenía varias cositas y varias ideas para hacer el mes temático de esta serie así que vamos a ver cómo lo he preparado, cómo lo he diseñado y ahora lo comentamos ¡Suscríbete al canal! 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 Pues para la portada, en la doble página que estoy resolviendo últimamente para las portadas he hecho aquí un dibujo, un sketch de una de las tazas y he puesto lo del Central Perk que es la cafetería donde siempre están los de Friends y esto que es una frase de Joey que justo vimos el capítulo del otro día y me hizo mucha gracia y dijo la tengo que poner luego tenemos aquí la puerta del piso del apartamento de la Mónica y la Rachel que me encanta que sea Lila y tiene este marco extraño que siempre está ahí en la mirilla y esta de aquí que es una quote de Janice ¡Oh my God! me encanta, o sea, me río mucho con ella le tengo mucha manía al personaje pero me río mucho con ella sobre todo con su risa de ¡Aaaaaaah! no sé, antes la estaba imitando con Albert y me salía mejor pero bueno, tenemos aquí la quote y esto es como he organizado el mes sabéis que me sirve mucho esta plantilla porque me gusta ver la estructura de todo el mes así que tengo aquí todo el mes de mayo aquí pues apuntaré mis reuniones, las clases de japonés a ver cómo va el mes en cuanto al confinamiento porque de momento estamos aquí encerrados hasta el 10 veremos más adelante pero bueno, he puesto aquí el I'll be there for you que es la intro de la canción y nada, he hecho los paraguas porque en la intro también salen con los paraguas más cositas la organización de las cajitas la he reducido un poco porque no utilizaba del todo todas las cajas así que me he hecho la cajita para los to do la cajita de cosas pendientes para hacer que como podéis ver tengo varias cosas el top 3 de cosas que sí que sí quiero cumplir este mes una mini cajita para probar cosas nuevas y la cajita para los objetivos del mes luego he incluido otra página de brainstorming porque estoy planteándome nuevos proyectos y cosas y las estoy usando mucho últimamente así que he hecho como esta especie de tira de luces con los dos paraguitas y tengo aquí esto preparado para hacer un poco de lluvia de ideas mi doble página favorita que nunca falta tenemos por un lado los favoritos y por otro lado los happy thoughts como podéis ver he usado un poco la tipografía de friends pues para hacer las categorías aquí lo de poner los puntitos de colores y tengo aquí las diferentes categorías que luego os hago el vídeo en el canal y os hablo de mis favoritos de ese mes y aquí que es donde escribo cada día lo mejor que me ha pasado, lo que más me ha gustado ese día y aquí para decorar tenemos una tacita de café y el sofá doble página para la parte de diario aquí como podéis ver he recreado el logo de la cafetería pero para poner el journal mail y voy a hacer aquí pues la reflexión sobre esta pregunta luego tenemos aquí la página reservada para el New Year Better Me que es una reflexión que hago cada mes de los diferentes objetivos y las diferentes cosas que me planteo hacer ese mes en concreto el mes de mayo es para establecer nuevas rutinas una nueva organización y nuevos hábitos sobre todo en cuanto a la cuarentena y cómo va a ser nuestro estilo de vida ahora una vez se acabe la cuarentena entonces esto es lo que voy a preparar y en cuanto a las memories he hecho estos cartelitos con las sombras de los diferentes colores pues igual que en las letras y no he preparado la semana porque estamos acabando abril estoy acabando de utilizar el mes de abril y como os digo no estoy utilizando mucho el bullet journal para la semana así que tampoco me he atrevido a hacer una organización como de las grandes que hacía antes así que veremos cómo empiezo mayo cómo empieza el trabajo y a ver cómo va también el tema de la cuarentena y según pues lo que necesito pues creo que voy a hacer dailies y entonces el día que necesite utilizar pues voy a utilizar el tamaño que necesite y así voy a ir rellenando las próximas páginas ha sido muy divertido preparar todos los diseños pintarlos estoy muy contenta con cómo ha quedado no sé me parece que es una organización súper divertida y si no conocéis la serie yo os la recomiendo estoy obsesionada creo que nos hemos visto las tres primeras temporadas en menos de dos semanas no sé estamos en plan que vemos dos o tres o cuatro capítulos al día y estoy obsesionada y me encanta porque es que es eso me ayuda a desconectar un poco y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy dejadme abajo en comentarios qué os parece el tema de Friends o proponedme ideas para los próximos meses estoy muy contenta como ha quedado en serio me encanta y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo tenéis en la cajita de descripción un poco de información de materiales que uso para el bullet journal también tenéis el enlace a mi página de Patreon que si no lo sabéis es una plataforma en la cual estoy creando contenido exclusivo en mayo voy a cambiar todos los precios y voy a cambiar todos los beneficios hay un exclusivo del bullet journal así que pasaos por allí os dejaré abajo en la cajita de información el link y también el link a un post donde os explico un poco todos los cambios os comento los beneficios que vais a obtener si me apoyáis por allí etc no dudéis en echarle un ojo y cotillear pues nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya inspirado que os haya entretenido en estos días y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!